¡Hola amigos del canal Pablo Marti Crens y de la página de Facebook Locos por los Trenes! Hoy estoy en el kilómetro 363 de la Ruta 2. En aquella dirección tengo Mar del Plata y en esta dirección tengo Buenos Aires. Acá estoy en una vía y a metros nada más tengo la estación Viboratá. Estoy en Viboratá. ¿Por qué estoy acá? Porque les quiero mostrar un ramal. Acá tenemos un ramal que iba desde esta estación de Viboratá hasta General Guido, pasando por Madariaga. Hoy por hoy tenemos General Guido de Ibizadero Pinamar. Este ramal pasa por la conocidísima estación Juancho, que era una estación que estaba muy cerquita de Villa Gesell. Sigue estando, sigue estando, pero este ramal está clausurado y en desuso. Acá tenemos Viboratá que la hemos visitado el año pasado y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a inspeccionar este ramal. Así que si ustedes me acompañan vamos a tener una nueva experiencia para nuestro canal de YouTube. Así que bueno, ¡vamos! Bueno, acá el dron Javier está en dirección a la estación Viboratá. De este ramal de 169 kilómetros, 14 estaciones, ramal Viboratá General Guido, se lo conoce también como Vía Juancho, desvío a Pinamar. General Guido Juancho fue inaugurado un 11 de febrero de 1908 y Juancho Viboratá un 15 de octubre del año 1912. Acá nos acercamos a las vías, o a la vía, perdón, de Constitución Mar del Plata. Y tenemos estos coches abandonados. Un furgón creo que es Matterfer. Un vagón cisterna. La chata Torpedo, una chata de maniobras. Y un coche dormitorio de madera. Que son los que se utilizaban antes de la llegada de los Matterfer. Justo detenido sobre una alcantarilla. Actualmente por estas vías que vemos a la derecha, estas vías, ¿no? En este sentido tenemos Constitución. Y girando la cámara, Mar del Plata, circula el servicio de larga distancia. Todo esto fue construido por entonces el Ferrocarril del Sur. Acá tenemos las señales. Muchos animales a los costados de la vía. Y nos acercamos a la estación Viboratá. En el kilómetro 361,9 de la vía Maipú. El nomenclador pintado con blanco y celeste. Y la estación que ya hemos mostrado en un video anterior. Que les vamos a dejar el link al final de este video. Bueno amigos, después de manejar varios kilómetros en la tierra. Por tierra, perdón. En Viboratá agarramos el camino que pasa por el cementerio. En el primer desvío, a la derecha se continúa Paracobo. Y nosotros doblamos a la izquierda. Cruzamos las vías, seguimos, seguimos, seguimos. Hasta que en un momento, el camino tiene una T. Ahí doblamos a la derecha y llegamos. Si hubiésemos doblado a la izquierda, hubiésemos salido a Vidal. Acá estamos. Nahuel Rucá. Las vías están, pero están sepultadas, creo. Estamos capturando imágenes de dron. No sé si viene la gente acá, creo que no. No sé si viene la gente acá, creo que no. Bueno, se puede observar que está abandonada. Acá está la chimenea, todo piso de pinotea. De tres pulgadas. Lo que sí, a diferencia de otras estaciones abandonadas, está en muy buen estado. Hasta el inodoro está. La pileta. Acá hay un aljibe. Y vamos a pasar por acá, esperemos que no haya ningún pedazo, nada de raro. Está el pasto mojado. Todos estos lugares hay que tener mucho cuidado si se viene de noche. Si se viene de la mañana temprano. Hay que ver siempre donde uno pisa. Quiero agradecer a Fernando, de la policía caminera, de Viboratá. Y después a todos los gauchos de la zona que nos fuimos cruzando y que nos fueron orientando. Si bien conocíamos el camino, uno tiene que ir preguntando, porque existe la posibilidad de perderse. Y eso acá sería fatal, ¿verdad? En este sentido que estoy caminando tenemos Viboratá. Y a mis espaldas saldríamos a Madariaga. Y ahí agarraríamos la guía que nos lleva en principio a General Guido. Y de ahí a Maipú. Bueno, estamos en el paraje Nahuel Rucá, a 14 kilómetros de la Ruta Provincial 11. En el kilómetro 475 del camino vecinal. Es un asentamiento que se formó en el año 1912 con la llegada del tren. Que por entonces trasladaba ganado bovino, ovino y lana a la ciudad de Buenos Aires. Acá podemos ver los galpones. Trenes Argentinos cedió el predio a la Municipalidad de Mar Chiquita. Ahí veíamos también el Jardín de Infantes. Y se está haciendo la puesta en valor de este lugar. Como una reivindicación histórica para formar un espacio cultural, educativo y turístico. Pertenece al partido de Mar Chiquita. Vemos en algunos lugares pantallas solares. Ahí podemos apreciar un espacio que ya ha sido recuperado. El paraje llegó a tener estafeta postal, llegó a tener estación de servicio, dependencia policial. En 2012 se inauguró el Jardín Infantes 996. Nahuel Rucá, con los nomencladores, los carteles perfectamente mantenidos. Y la estación que si bien fue vandalizada, aún conserva varias cosas, como por ejemplo los marcos. Muy parecida a lo que es la estación de Santo Domingo. Y esto perteneció en su momento al Ferrocarril del Sur. Ramal clausurado en el año 1948. De acá ahora vamos a ir a la próxima estación en dirección a Madariaga, que es Calfucurá. En idioma Mapuche, Nahuel Rucá significa Casa del Yaguar o Casa del Yaguareté. De acá ahora vamos a ir a la próxima estación en dirección a Madariaga, que es Calfucurá, 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 que es Calfucurá. Bueno y acá con estas imágenes aéreas del Drone Javier. Estamos dejando a Nahuel Rucá para trasladarnos a la próxima estación, que es Calfucurá, que queda en dirección a donde está apuntando la cámara en este momento. Y acá les vamos a mostrar la escuela número 9, Almirante Brown, que tiene un Jirim. Jirim es el nombre que se utiliza para definir a los jardines de infantes rurales y de islas de matrícula mínima. Cuando no tienen la cantidad de alumnos mínima, son trasladados a otra escuela donde sí tienen jardines de infantes, a otra escuela rural. Miren qué linda escuela, qué prolija. En Nahuel Rucá también hay otras dos escuelas que quedan a 500 metros de la ruta provincial 11. Miren los años, este era el seguro de la puerta cuando se ibas a dormir. Claro. Acá no está. Y acá se duerme siesta o no se duerme siesta. Acá dormías siesta, sí o sí. Sí. Sí, ¿no? No, es que es vida. Claro. No, esto es para nosotros. Eso lo puso mi papá acá. Eso lo compró mi papá y lo puso mi papá. No te puedo creer. Esto. Ese que está puesto ahí. Este ventiluce. ¿Esto de esto de ti? Claro, estos eran los ventiluces que se abrían. En casa teníamos uno, pero chiquito. Así que eso es moreno vos. Sí. Ah, acá había un altillo. Sí, señor. Ahí arriba para guardar lo que vos querías. Sí, el altillo. No habrán dejado nada ahí, ¿no? No, no quería. Es que nunca nadie miró. Claro, nadie miraba. Ahí van todos para arriba. Ahí está. Bueno, si vas del otro lado, te vas a encontrar. Oh, y acá están las dormitas. Si vos vas al frente, acá vas a encontrar todo el frente de la estación. No te puedo creer. La encomienda, el jefe, la oficina. Eso es donde se ve, de allá. De afuera, sí. Claro, pero por ahí con el dron. Sí. No, esto es histórico. No, te puedo creer. Mirá, está bizarra. No vino el más, lo hice ahí. Mirá. Che, y hoy vinieron porque los convencí. Bah, porque los convencí, no hubo que convencerlos. Yo los conocí y ustedes me dijeron, te acompañamos. Y cada cuánto viene acá, cada cuánto le pinta la nostalgia de decir, che, vamos a ver la estación. Yo en Mendoza, yo he conseguido. Sí. Yo lo he conseguido. ¿Qué haces? ¿Dás una vuelta, te sentás? ¿Qué hago este recorrido? Sí. Voy a la escuela, hablo con el señor de Nueva, voy a pescar. Esta madera. Voy al club. Sí, sí. Todo pinotea. Pinotea. Voy al club, recorro por acá. Y el daño que han hecho. Y si es pines de marzo, como algunos digo, ¿qué hay? Ah, claro, la planta de higo, que lo primero que vieron, esa planta de cuando ustedes eran pines. Sí. Claro, qué va. Ahora, ¿cómo se mutó? Porque ahora, viste, fue por el piso. Por el piso. Claro. Porque las plantas buscan sol. Y ahí tiene plantas más grandes que la tapan y le arruinan la vida, pobrecita. Porque la tierra se pone ancha y crece. Claro. Se puso a las tres. Che, acá era un patio. Acá salían. Y guinda, higo. Y acá salían al patio. Higo, higo amarillo. Uy, la naturaleza acá como se jugó toda la vida. Hola, soy Antonio. Vengo de Loma de Góngora. Y tengo... Ando en el surqui, ando a caballo, ando en el corticiclo. Y me gusta jugar con mis perritos. Hola, soy Juan. Me gusta el campo, ando en el trator, ando a caballo, miro las vacas. Y me gusta jugar con mis perritos. Y vengo de la escuela... No, digo, en el campo de cancura. Hola, me llamo Lourdes y me gusta jugar con... Ah, me gusta juntar los huevos, jugar con Abby. Y tengo 11 años y vivo en la bolita. Hola, vamos con Lourdes. Acá tenemos los alumnos de la escuela número 17. De la cancura. Allá, ¿quién tenemos? ¿Cómo te llamás? Me llamo Gerardo, somos de la escuela 17. Y venimos de la escuela... 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 ¿Tu nombre? Juan. Me llamo Juan. Y allá arriba, ¿quién anda? Antonio. De la escuela 17. María. Eh. Cuando bitcoin... Té vacas. Más allá abajo, etcétera. López. Y ya habéis, güey, ¿cuándo se einmaliza la escuela 17? Alternate. La escuela 17. Gracias.